En este viaje, Señor Si pierdo el control Sé mi centro Si en la tormenta estoy Sé mi refugio Y si mi fe se va Sé mi esperanza Y cuando ruja el mar Sé tú mi ancla Y en esta senda a ti me acercarás Pues yo sé que tus promesas cumplirás Fíjame al ritmo de tu corazón En este viaje, Señor Si pierdo el control Sé mi centro Si en la tormenta estoy Sé mi refugio Si mi fe se va Sé mi esperanza Y cuando ruja el mar Sé tu mi ancla Sé mi esperanza 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 Peace